El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la República nunca me ha dicho que esté interesado en ir a hacer turismo a Miami. He dicho que es un asunto relevante a partir de la implicación política y agresiva que demuestra por el hecho de que es una violación de derecho internacional. Imagínense ustedes que de repente un país ahora europeo decidiera sancionar al presidente de los Estados Unidos no sé qué diría mi colega el secretario de Estado de eso porque es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad ni legal ni política ni moral para andar sancionando gente por el mundo. Es francamente sorprendente porque han sido ya, Johanna, pedidos y reflexivos en combinación con expertos. ¿Por qué? Hemos conocido, se ha anunciado que mañana habrá una flotilla de medios navales desde los Estados Unidos hasta la zona próxima a la frontera de territorio marítimo de la República de Cuba dentro de la zona contigua, lo que se llama la zona contigua reconocida por el derecho internacional y el derecho del mar. Y advierto al gobierno de los Estados Unidos que actúe con seriedad para evitar incidentes que no convienen a nadie. ...constitucional y acentuar los daños humanitarios y a nuestra economía. Sin embargo, gracias a estos hechos, el presidente de los Estados Unidos ha cambiado de opinión y declarado que Cuba es una prioridad absoluta para el gobierno Biden-Harris. Lo contrario de lo que ha venido diciendo su gobierno consistentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!